Where's up, motherfuckers, motherfuckers, fuckers wrong these niggas man, you know what's up Well buenas gente, que pasa, que tal, pues a ver, comento un poco como vamos a enfocar este preguntas y respuestas. Básicamente estoy aquí delante de la table y voy a empezar a mirar las preguntas que habéis dejado en el vídeo y voy a dedicarme a contestar una o una de las dudas que pueda. Espero que el vídeo no se haga muy largo y nada, vamos a ello. Muy casero todo, como veis. Así que nada, sin mucha más dilación vamos a con ello. Vamos a empezar con los comentarios. Yo creo que hay 27 comentarios. Así que bueno, voy a empezar por el primero y a ver qué tal. ¿Por qué no pierdo Víctor Cefit? Comentas mucho, Víctor. Un saludo, tío. A ver, luchísimas veces por el apoyo, por cierto, lo que siempre das. Bro llevo unas semanas, dos semanas, Víctor Cefit. Bro llevo unas dos semanas y media y no baje nada de peso. Debo bajar más calorías, llevo 350 calorías de déficit. Vale, básicamente te contesto lo mismo que el anterior. Igualmente crees que estás en un déficit pero realmente no lo estás. Entonces a lo mejor estás en una norma calórica y puede ser que por eso no estés bajando de peso. Es decir, necesitas consumir menos energía de la que tu cuerpo necesita para provocar ese déficit. Ya sea a través de... Se puede provocar a través de la dieta bajando la ingesta calórica o bien a través del ejercicio incrementando la actividad. O bien a través del NIT. Es decir, la actividad no asociada al ejercicio, como ya he comentado antes de los vídeos. Igual también, si ha reducido la ingesta calórica a partir de una norma calórica inicial, se pueden haber realizado ciertas adaptaciones. Y a lo mejor convendría incluir algún refil si en algún momento te has estancado, pero si no has bajado de peso en ningún momento, igual el déficit es demasiado poco. Porque 350 calorías puede estar bien en principio, pero lo normal ya llegamos a un punto es hacer un déficit de un 25% más o menos aproximadamente a través de la norma calórica. Igualmente, si realmente has provocado ese déficit a través de la dieta o del ejercicio, puede ocurrir también algo muy significativo que muy poca gente tiene en cuenta. Y es que al reducir la energía nos sentimos más apáticos, con menos energía para hacer nuestras actividades diarias. Entonces, se reduce el NIT, es decir, la actividad no asociada al ejercicio. Entonces, si gastamos menos energía, reducimos la ingesta calórica, pero en nuestro día a día gastamos menos energía, pues al final esa compensación de energía se acaba compensando. Para que me entendáis, para que me entiendas, y valga la redundancia, y al final pues nos quedamos sin déficit. Así que te recomendaría eso, echar un vistazo al plan y volver a asegurarte de que haya un déficit real. Vale. Miguel 23. ¿Qué grato de proteína de origen animal vegetal recomiendas? Tienes que obtener la mayor parte de proteínas de alimentos de origen vegetal puede ser negativo para la ganancia muscular en absoluto. De hecho, hay aletas veganos que consiguen grandes ganancias musculares solo con proteína vegetal. De hecho, la proteína vegetal es de muy alta calidad. De hecho, todas las proteínas son proteínas completas a nivel de aminoácidos. El problema viene cuando no sabemos combinar las fuentes y solo utilizamos proteínas que contienen aminoácidos limitantes. Es decir, que de por sí solo no producen el efecto anabólico que una proteína de origen animal porque sí que son proteínas completas, aparte de tener alto valor biológico. Entonces, si realmente sabemos jugar con las combinaciones de proteína vegetal, no tiene por qué haber problema, ¿vale? De hecho, a las ganancias. De hecho, combinar proteínas de cereales como el arroz o la avena con legumbres, por ejemplo, ya con eso consigues una proteína completa y no hay ningún tipo de problema por eso. De hecho, os dejo por aquí algún estudio en la descripción del vídeo para que veáis la diferencia entre suplementarse con proteína de helado de guisante y proteína de suero de leche. Y realmente se producen ganancias muy parecidas, muy similares e incluso superiores en la de guisante porque la proteína de guisante en sí, legumbre, es una proteína de muy alto valor biológico. Y también para que veáis otro estudio también aparte, para que veáis la calidad de la proteína del arroz frente a la proteína animal, que es también una proteína que es de muy alto valor biológico y que solo el único problema es el que tiene aminoácidos limitantes, pero si se combina con otras fuentes conseguimos al final una proteína completa. Así que ¿qué te recomiendo de origen animal ni vegetal? Ninguno. Igual, si no te la quieres jugar y no eres vegano o vegetariano, pues incluye la proteína de la mayor cantidad posible de origen animal y así no te la juegas si no le quieres estar contando y no sabes exactamente cómo hacerlo. Pero no hay ningún tipo de problema por eso. No hay ningún tipo de problema. Simplemente asegurarte de que la proteína sea completa y ya está. Nada más. Julián Sartal, hola Javier. Javier no, en serio, no, por favor, no. Ven tío, no tengo un texto, en serio. No, por favor, Javier no, que solo me lo dice mi madre, no sé cuántas veces decirlo ya. Pulido o puli, ¿vale? Javier no, no. ¿Qué opinas de tomar creatina por la noche? Es que entreno sobre las 8 o 9 y la suelo tomar al acabar. Pero a veces me despierto por las noches con mucha sed. ¿Podrá ser de eso? Lo dudo. ¿Me recomendarías tomar en otro momento? Vale, te he contestado una. Realmente, el momento que tomes la creatina es totalmente diferente. La creatina es un suplemento de carga, es decir, que se va a almacenar y en el momento que realmente sea necesario acudir a ella, el cuerpo va a acudir a ella. No es un estimulante, por lo cual no hay que tomarlo X momentos, X horas antes del entrenamiento porque no produce una estimulación del sistema nervioso central, no produce un panche de energía extra, sino que es un suplemento de carga. Entonces, es completamente indiferente. Y, de hecho, su absorción, por ejemplo, en agua, ya lo digo también, es muy efectiva, de más de un 80-90% en su forma de creatina monohidrato, que es la más barata. Así que tiene un buen ratio de absorción. Entonces, no es necesario consumir el hincón caro después del alto índice micémico, ni antes ni después del entrenamiento. Sí que es cierto que justo después del entrenamiento tiene un ligero beneficio extra, pero nada reseñable y nada del otro mundo. Es un suplemento que lo puedes tomar cuando quieras, en cualquier momento del día. El caso es que tú tomes tu dosis diaria y ya está. Vale. Siguiente pregunta, Roger Vidal o Roger Vidal. ¿Qué es mejor en la rutina? ¿Hacer 4 series de 10 repes o 4 series de 12, 10, 8, 6? O 12, 10, 8, 8 aumentando el peso. Estoy en volumen. Es indiferente. Mientras vayas progresando, ya sea a nivel de que cada semana va subiendo repeticiones, va subiendo el peso, es completamente indiferente. Yo soy partidario de las... Empezar siempre con una serie de lineales, sobre todo si estamos en volumen, y a partir de ahí ir subiendo repeticiones cada semana. Y si ya superamos a lo mejor un 4 por 12, pues ya la siguiente semana volverá a empezar con un 4 por 8, por ejemplo, aumentando la intensidad, es decir, la carga. Vale. Marcelo Castelo, crack, ¿qué es mejor a la hora de hacer volumen? Hidratos altos y grasas bajas, o grasas altas y hidratos bajos. Gracias por tu ayuda, crack. De nada, tío. A ver, yo soy partidario de... Si estamos en volumen, la grasa es el macronutriente que de forma más eficiente se va a acumular como grasa por su propia esencia, ¿vale? Por su forma de ser. La grasa es el macronutriente que más fácilmente se almacena como grasa como tal. Entonces, siempre prefiero tirar de hidratos de carbono, sobre todo en los días de entrenamiento, porque la necesidad de hidrógeno es mucho más alta. Entonces, siempre nos vamos a ver más beneficiados, por norma general, de los carbohidratos como fuente de energía, porque además más hidratos va a ser una fuente de energía más biodisponible, porque vamos a tener más volupógeno, que es lo que se demanda realmente en un entrenamiento de pesas a alta intensidad, ¿no? Entonces, yo te recomendaría eso, hidratos altos y grasas, pues a un gramo de peso por kilo corporal y a lo sumo 1,2 gramos por kilo de peso corporal en una fase de volumen. La siguiente, toco el pro. ¿Qué opinas sobre los adolescentes que nos ejercitamos por salud? Pues que ole tus cojones. Se trata de eso. El ejercicio es salud y todo lo que implique salud en la vida, pues ole tus cojones. Básicamente no te puedo vivir nada más. Bueno, estas son las mías. Puli, ¿ves? Para que aprendáis. Puli, así sí. ¿Qué rutina de progresión de cargas te parece más efectiva o práctica? ¿Qué es mejor plantear? Dicha rutina en base a la velocidad de la barra, en base a la RM, en base a la fatiga acumulada, en definitiva, ¿qué variables crees más efectivas de la cual a partir para confeccionar tu planificación de progresión de cargas y cómo llevarla a cabo? ¿Tú tienes de los clústeres? Esta es otra pregunta del mismo. ¿Otocolos, beneficios, etcétera, etcétera? Gracias, espero que me contestes en la realidad de lo posible. Un abrazo, máquina. Un abrazo, tío. A ver, este es Sergín, Barcelona. Bcn, o sea, Barcelona. Sergín, Sergio. ¿Qué rutina de progresión de cargas? ¿Todo es más efectiva o práctica? ¿Es mejor plantear dicha rutina en base a la velocidad de la barra? Vale. Pues muy sencillo. Progresión de cargas. No hay una progresión de cargas mágica. Yo te recomiendo que experimentes, que empieces por las más básicas, que no porque sean básicas, no van a ser peores, pero sí que son realmente progresiones que han demostrado que funcionan, porque al fin y al cabo, de lo que se trata es de progresar, ¿de acuerdo? Ir añadiendo peso a la barra. Eso en cuanto a qué variable es la que creo más efectiva para seguir mejorando y planteando. Da igual siempre y cuando vayamos progresando, teniendo constancia de esa progresión. Entonces, progresiones, no sé, a lo mejor quizá para principiantes, incluso para intermedios, la 5x5, por ejemplo, que me parece una muy buena opción de billetar, es el modelo de progresión de cargas, la 531 de Jim Wellen, la que es un poco más conservadora, pero para una fase de orden, por ejemplo, que va a durar muchísimo tiempo, sí la veo bastante interesante, es la que yo estoy siguiendo ahora, es el modelo de progresión de cargas, combinado con también ejercicios que combina con la 5x5, la Smolov Junior también, porque la Smolov es muchísima tela, son buenas progresiones y eso, la cuestión es que vayas progresando poco a poco, que te asegures, que lleves una constancia por escrito de las cargas que vas manejando y que vayas subiendo peso a la barra poco a poco y vaya subiendo la intensidad. Vale, Justo Ruiz, digamos, como un profesor, tío, que tuve en mi formación. Un grande de más. ¿Qué progresión de fuerza te gusta más? 531, anda mira, 531, Smolov Junior, 5x5, etc. Yo creo que era el 531, pero el 3x5 es poco volumen de trabajo en comparación con una Smolov Junior, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias y ánimo, crack. Muchas gracias a ti. Y de nada, si te sirve, claro. A ver, Justo, yo, realmente, la 531, la 5x5 me parece muy buena opción, porque siempre es una progresión constante y te permite plantear las descargas y los ciclos para ser tu propio progreso y sensaciones. Es decir, no tienes una semana de descarga planificada ya de por sí, intrínseca en la rutina, en ese modelo de progresión de cargas, sino que vas subiendo cada semana, vas subiendo la intensidad, no vas subiendo las cargas. Y va a llegar un momento en que si se produce un estancamiento, ese día puedes hacer varias cosas. A mí me gusta en ese momento tomar nueva RM, pero lo que puedes hacer simplemente es, si no haces esa RM, e igualmente si la haces, ya terminar el entrenamiento, la sesión, y a la semana siguiente puedes plantear una semana de descarga y luego retomar de nuevo el ciclo, tal y como lo empezaste, pero con un poco más de intensidad, es decir, con más carga, más peso a la barra. Entonces es una progresión que, al hacerlo de forma lineal y tener siempre, cada semana, un objetivo que superar, me parece una muy buena opción en ese sentido, sobre todo porque en una fase de volumen se ha abordado y se lleva muy bien. Y luego, y te permite progresar bastante además. Y la 531, la Small Lock Junior, yo nunca la he puesto en práctica, pero sí que me parece una muy buena opción, sobre todo para mejorar en ejercicios específicos. Centrarte en ella en ejercicios específicos, si quieres mejorar, ahí en ese sentido, me parece muy buena opción. Y la 531, como ya dije antes, me parece muy buena opción si estás en una fase de volumen, por ejemplo, a largo plazo, porque es una rutina muy conservadora que esta sí que tiene, es un modelo de progresión de cargas, tiene las semanas de descarga ya planificadas y son cada dos ciclos, es decir, son ciclos de tres semanas, son cada seis semanas, a la siguiente, a la séptima, una semana de descarga. Entonces sí que es cierto que cuando mejor te ves, tienes como un frenado por esa semana de descarga, pero si realmente estás entrando en una buena intensidad, esa semana de descarga incluso se agravece. Es un poco coñazo en ese sentido, de hecho, tampoco tienes por qué cumplirla, es decir, que si tú te ves bien y te ves progresada bien, tampoco tienes que ceñirte a esa semana de descarga y simplemente seguir con los ciclos, y si no necesitas una descarga, no tienes por qué hacerla. Pero me parece muy buena en el sentido de que eso, de que es conservadora, y porque si buscas ganancias a largo plazo, pues te sirve muy bien, porque estás muy bien planificada para eso. Y luego, me parece una rutina muy divertida, porque cada semana son de diferentes objetivos. La primera semana tienes que hacer tres series de cinco repeticiones, la última siempre a fallo, es decir, mínimo cinco repeticiones, la siguiente son tres series de tres repeticiones, la última al mínimo tres repeticiones, y la última semana del ciclo, cinco repeticiones, tres repeticiones, y la última al mínimo una repetición. Entonces tienes como ese reto constante, ¿no? De llegas cada día y, coño, o sea, tengo hoy mínimo tres, ¿cuántas sacaré? La última vez saqué seis repeticiones, o sea, creo ir siete, ocho, tío, no sé, con más peso, entonces tienes ahí como ese objetivo diario y esa motivación diaria. En ese sentido me parece muy divertida esa progresión. Vale, Roger Vidal de nuevo. Sí, de nuevo, Roger, tío, ¿qué te pasa? De a ver qué me pasa, que no consigo dar por la tecla, literalmente, vale. A ver, perdí un tanto por ciento elevado de grasa, un porcentaje elevado de grasa, pasé de 72 kilos a 49. De nuevo, ¡buf! Pues es muy poco peso, ¿eh? A no ser que midas 1,53. Vale, sigo leyendo. Y ahora estoy recuperando, haciendo el volumen. Es normal que todavía me cueste subir de pesos en algunos ejercicios como ofrecer banca, aunque el peso actual lo vaya dominando. Es porque al bajar tanto de peso todavía me he de recuperar o algo malo en mi volumen. Ahora como cinco veces al día 2.500 calorías. A ver, si realmente has pasado de 72, supongo que será una errata. 72 kilos a 49, en principio, no sé. O sea, si es real, me parece que has tenido un problema gordo ahí a la hora de bajar de peso. O que has bajado de peso no de la forma más óptima y tienes que estar desforzado a nivel de salud. Entonces, yo lo que te recomiendo, tampoco sé que las tienes. Entonces, sí que te recomiendo que las 1.500 calorías, en principio, sí que me parecen pocas para un volumen. Pero sobre todo si tienes una actividad alta, eres joven y tal. Entonces, como faltan datos, no sabría decirte exactamente bien. Si te cuesta subir de peso es porque seguramente no estés en un superávit calórico, incluso en una normocalórica. Entonces, te recomendaría subir calorías y sobre todo subir de peso. Porque con poco peso no es saludable, ¿de acuerdo? Entonces, te recomendarías una fase de volumen bien planteada y ganarte eso de calidad, no ganar todo grasa. Y si eres joven y tienes iniciado, un superávit de un 15, incluso un 20% sobre tu norma calórica. Así que te recomendaría eso, ¿vale? Me faltan un poco de datos. Lo siento por no contestar al 100%, pero me faltan datos. Pero te digo, sobre todo, así en principio, la impresión que me das es que necesitas comer bastante. Y crecer y ganar peso, ¿vale? Porque además, si no, a nivel hormonal tienes que estar destrozado. BAS con B, A, Z, Z, Z. Te trae mucho sueño, no sé. ¿Cantidad de creatina por peso corporal y en qué momento es mejor? ¿Post o pre-entreno? ¿Los días de descanso en qué momento? ¿Saludos ídolos? Un saludo, tío. Y veo, con muchas palabras mayores, cojones. Anda ya. Bueno, el momento ideal ya lo he comentado antes. En otra pregunta. Y la cantidad de creatina, pues depende. Depende del momento. Es decir, si vas a hacer una fase de carga, que no hay razón para hacerla, pero tampoco hay razón para no hacerla. Simplemente que si la haces, vas a tener los depósitos de creatina más saturados antes. Por lo cual, sí que lo ha conseguido interesante hacer la fase de carga, ¿por qué no? Si vas a hacer una fase de carga durante 5 o 7 días, la cantidad va entre 0,25 o 0,35 gramos de creatina por kilo de peso corporal y luego sería hacer una fase de mantenimiento durante el tiempo que quieras estar tomando la creatina, que sería 0,07 gramos o 0,1 gramos entre ese rango de creatina por kilo de peso corporal mantenidos, pues eso, hasta que tú quieras o consideres dejar de tomar la creatina. Luego, ¿en qué momento es mejor? Ya lo he comentado, ¿vale? Y bueno, traducido básicamente, un individuo más o menos de 70 kilos, vendría a ser unos 20 gramos en la fase de carga, 20 gramos repartidos en 4 tomas diarias de creatina al día. Y la fase de mantenimiento sería, pues eso, unos 5 gramos de creatina al día. En el momento da exactamente igual. Y en el descanso igual, da igual, en cualquier momento. El caso es que te la tomes. Vale, eh, HDP Fitness. ¡Hombre! HDP Fitness y Fin. ¡Esos chicos de Galicia! ¿Qué pasa, chavales? Inclusión, voy a hacer una pregunta por aquí. A ver, ¿opinas que un volumen es adecuado bajar las calorías anormocalóricas de ese día en concreto, siempre y cuando el total semanal nos propicie un superávit, ¿vale? Lo que importa más bien es, la energía es algo que va fluctuando, que no es una cosa constante, no es una constante de diaria, ni de a diario, ni nada de eso. Es una cosa que va semanal, incluso mensual, ¿no? Entonces, sí que tenemos que propiciar ese superávit semanal y si ese día, en concreto, de descanso, no tenemos la necesidad extra de energía, porque no producimos esa demanda que nos produce extra de entrenamiento, pues no veo tampoco mucho sentido en incluir ese exceso energético en ese día en concreto, sino simplemente ese día mantener una anormocalórica, teniendo en cuenta que el resto de los días, el total, el conjunto global semanal, del superávit calórico. Incluso esos días es interesante porque no hay una demanda de glucógeno, de energía en forma de glucógeno, pues bajar los carbohidratos y subir las grasas, porque así, además, mejoramos el sistema, el entorno hormonal, favorecemos el entorno hormonal, así que hay que dar la insulina y otras hormonas, como la de estrocerona, dependiendo del consumo de grasas, así que me parece interesante y como no es a diario, pues eso es una cosa que viene muy bien. ¿A dónde es a vosotros? Máquinas, máquinas de vosotros. A ver, Francisco o Francisco, o Francisco, cojones, que no es, yo dando por centavo que es ahí también. Francisco Campillari. ¿Podrías hablar de la recomposición? Ah, por cierto, alguien preguntó antes sobre los clusters y no lo comenté. Vale, 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 pero no, eh. Sight Gym, sí, 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 voy a comentar lo que no lo comenté antes, sobre los clusters. Me parece una buena estrategia, pero para gente así más avanzada a la que ya una periodización lineal no le sirve, que ya tiene que tirar de detrás otro tipo de tácticas para seguir mejorando, para seguir progresando, gente sobre todo avanzada o que incluso intermedia ya, que necesita otro tipo de protocolos porque las progresiones normales o protocolos normales, por así decirlo, ya no sirven y necesitan incluir otro tipo de estímulos al entrenamiento. Sobre todo, a lo mejor, no me plantearía emplear en los clusters, por ejemplo, durante una sesión completa, sino en ejercicios completos para seguir mejorando. Por ejemplo, si se produce un estanqueamiento o una progresión en un peso muerto, sí que considero los clusters interesantes porque a la hora de realizar descansos más largos entre las repeticiones, va a permitir que puedas sacar esas repeticiones que a lo mejor ya te van costando demasiado o que ya no podías sacar porque necesitarías un poco más de descanso. Y así, introduciendo así puntualmente a este tipo de series, sí que considero que es una buena opción. Pero si realmente tienes una progresión muy picada y vas paragresando constantemente, no me centraría en incluir clusters, ¿vale? Yo, de momento, todavía no la he puesto en práctica a mí mismo, ¿sabes? O sea que no te lo puedo decir. O sea, las he puesto en práctica, pero indirectamente, o sea, sin quererlo. Me he juntado con situaciones en las que he dicho, vale, simplemente por sensaciones, he dicho, necesito descansar un poco más antes de sacar a la siguiente repetición. Y sé que he hecho unos descansos más largos, pero no premeditados de forma premeditada. Entonces, me es interesante si te cuesta seguir ya una progresión, tu progresión normal. Vale, y me he quedado en tu pregunta porque ya me estoy liando. Vale, vale, Francisco Campillay, ¿podrías hablar de la recomposición corporal? ¿Para qué es? ¿Cómo se realiza? Etcétera. De antemano, muchas gracias. Eres un grande, grande tú. Muchas gracias a ti. ¿Podrías hablar de la recomposición corporal? Vale, la recomposición corporal realmente depende también del sujeto. La recomposición corporal viene a significar hacer una reestructuración de tu composición corporal en sí, es decir, cambiar tu aspecto físico poco a poco, pasando por diferentes etapas. Es decir, si tenemos demasiada grasa, por ejemplo, imaginemos una persona obesa, a la hora de perder grasa, por muy bien que se hagan las cosas, es normal que se quede piel sobrante, piel tirante, piel flácida. Entonces, cuando ya se alcanza un porcentaje de grasa abajo en esta persona, sí que conviene de nuevo volver a hacer lo que sería el trabajo de recomposición corporal, que es primero perder grasa y luego, para evitar eliminar esa piel sobrante, empezar un proceso de ganancia muscular, ¿vale? De forma en que poco a poco la piel se va a ir tensando más. Entonces, irá enterando procesos de ganancia muscular con procesos de pérdida de peso hasta que al final se quede el físico que uno quiera y, en el caso de una persona obesa, por ejemplo, ir eliminando esa piel tirante de forma que cada vez quede un aspecto más tonificado, por así decirlo. Entonces, respecto al vídeo de la tonificación, os dejo en la descripción del vídeo un vídeo anterior en el que hablo sobre la tonificación, por si queréis echarle un vistazo, que también, pues, trato un poco sobre eso, ¿no? En base de profundidad sobre lo que es la recomposición corporal. Y es eso. La recomposición corporal es, básicamente, partir de un físico X y tener un objetivo de un físico Y y el proceso mediante el cual llegas a ese físico deseado. Eso sería la recomposición corporal, al margen del estado inicial. Vale. Adrián, lo que hay en 221, muchos comentarios que también dejas. Un saludo, tío. ¿Qué tal, polido? Otros vídeos son la hostia. ¿Qué tal? Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo ves el tema de azúcar en la dieta? Hay una cantidad recomendada. Gracias, crack. Topea, tías. Topea, tías. Eso es. Claro que sí. Pues, en cuanto al azúcar, no sé si te refieres a los azúcares en sí, incluso naturalmente presentes en los alimentos, incluso en los vegetales, o el azúcar blanco de mesa. Voy a intentar abordar los dos. Si te refieres al azúcar blanco de mesa, cuanto menos, mejor. ¿Vale? Porque no tiene, no porque sea dañino, que sí que lo es, por el tema de cómo afecta a nivel, a nivel, al perfil lipídico y a nivel, a la hormona de insulina. Y aparte, sobre todo, porque son calorías prácticamente muy fáciles de asimilar, es decir, no tienen ningún tipo de efecto térmico y aparte ningún tipo de valor nutricional, es decir, no contiene ni vitaminas ni minerales. Y se absorbe súper rápido, con lo cual, nivel de saciedad aparte, cero. Entonces, cuanto menos, mejor. Vale, si no me equivoco, la Oficina Mundial de la Salud recomienda no superar un consumo máximo de 24 gramos de azúcar blanco de mesa al día. Evidentemente, sinceramente, y aunque algunos recrutecitan por esto que os voy a decir, si, por ejemplo, tomas café un par de veces al mes y no puedes vivir sin, o sea, no te resulta muy poco sabroso, ¿no? O muy poco, no te gusta el dulzón que aportan los edulcorantes aptos. O puede ser la cebia, el chivitor, no sé, otros edulcorantes. Y tienes que tirarte un par de gramos de azúcar, un par de gramos de azúcar no te van a hacer nada, porque, de hecho, si comes pan, el pan tiene más azúcar que eso. O sea, que un par de grémitos de azúcar en el que hace no te van a hacer absolutamente nada. Y como casi todo tiene azúcar, todo está súper procesado, en ese sentido, no habría problema, ya sabes, por lo que te van a matar. Pero cuanto menos azúcar, mejor, mejor evitarlo por ese tema, ¿vale? Por el tema de la saciedad y porque es una energía rápida que no va a ningún sitio y no tiene ningún tipo de valor nutricional. Y eso no va a caer en enfermedades y que no sea solo a mí los nutrientes, en fin. Todo eso que conlleva el no tener una dieta alta en micronutrientes, en vitaminas y minerales. Yo me estoy quedando un sifótico aquí, tío, así. Y luego, si te refieres a azúcares, depende. Depende del individuo, su peso, su cantidad de masa muscular, a la intensidad de la que tiene, a su estilo de vida. Yo lo que sí te recomiendo es no superar bajo ningún concepto los 100 gramos de azúcares diarios. En general, eso como norma general. Pero te digo, depende de las demandas de cada uno, ¿eh? Y de la intensidad a la que entre, de las sesiones a la semana, incluso al día y del tipo de ejercicio que realices. Entonces es eso, ¿vale? Entre un rango normal, si entrenas a alta intensidad, eres un sujeto que pasa unos 70 kilos más o menos. Entre, como máximo, si estás en fase de bulben, por ejemplo, que tienes muchos hidratos, pues unos 70, 80 gramos a lo mejor de azúcares, en total ya sería muchísimo. Y eso teniendo en cuenta lo que son los azúcares naturalmente presentes en los alimentos, porque a lo mejor incluso una ración de 300 gramos de pimiento verde, por ejemplo, naturalmente presentes, te puede aportar unos 3, 4 gramos de azúcares. Por lo cual, que nadie les cuenta de que los tiene en cuenta, yo sí, pero oye, ahí están, ¿vale? Entonces es una cosa que habría que tener en cuenta. Pero cuanto menos azúcares, mejor. Pero tampoco hay que evitarlos, porque son necesarios si más y tengamos la intensidad, ¿de acuerdo? Lo mejor no volverse loco y tener un consumo más o menos moderado, y no superar esas reglas, así que te digo, mnemotécnicas numéricas. José Antonio Barón González Aguirre, ¿qué entrenamiento llevas ahora, jefe? ¿Pull, pull, pull o vas variando? ¿Tais? ¿En nada? Pues llevo ahora mismo una rutina pull, pull, legs, frecuencia 2, combinando fuerza con hipertrofia, una progresión en fuerza con hipertrofia, y también voy siguiendo una periodización concreta en las sesiones de hipertrofia. Si os interesa, ya os hice en un vídeo que, si llegamos a 100 likes, que subí a rutina, si... Pero como no llegamos, pues no la subí, digo, no le hice interesada. Así que, no, pero vamos, es esa básicamente. Si os interesa, pues me la dejáis en los comentarios, y si veo que hay mucha aceptación, pues me subo un vídeo explicando mi rutina. Vale, Leitomics Hernández. ¿Es malo ser malo? No, es lo mejor que puedes hacer. Nunca seas bueno, porque te la van con queso, así que, mejor ser malo siempre, y con conciencia. ¿Se puede... Padas? ¿Se pueden progresar las cargas en déficit calórico? Si no, no importa si mantengo el mismo proceso en los demás del proceso. Se puede progresar si, sobre todo, si somos novatos. Es decir, si empezamos con unas tomas de máximos, antes de empezar la progresión, al empezar en el gimnasio, y empezamos con un déficit, lo más seguro es que acabemos la definición. Bueno, teniendo en cuenta que tengamos cantidad más a vascular, o que tengamos que pregrenarse, en fin. Si se hace una definición seria, con fundamento y criterio, seguramente vamos a mejorar las marcas. Es muy difícil ya, a nivel, a mayor nivel, a mayor cantidad de masa muscular, a mayor nivel, en esto o no, es más difícil que se supere las marcas. Pero, si realmente eres un intermedio avanzado, y, bueno, si eres avanzado supongo que no has hecho esta pregunta, que no has hecho esta pregunta si eres avanzado. Pero, si he sido intermedio, un profesor novato, durante una definición, consigues durante una definición completa, mantener las marcas como mínimo, ya eso es muy buena señal. Y, si las mejoras, de puta madre. Sergio, o si, Sergio Jiménez Rubio, un y muy buenas, era para dejarte una preguntilla. Siguiendo los artículos de Sergio Espinar, en máquina, pues no los halle, en el que dice que es más eficiente meter un gramo de hidratos por kilo para agotar antes las reservas de glucógeno, y poder tener mejor, luego, asimilación de carbohidratos en las comidas, posteriores al entreno. ¿Por qué metes ahora tantos HCS en pre-entreno? Era para saber tu opinión sobre un gramo de hidratos por kilo en pre-entreno. ¿Sí? ¿Sí crees? Bueno, pues realmente, si lo que buscas es vaciar los depósitos de glucógeno para producir una supercompensación luego, esto quizá puede tener más beneficio en una dieta hipocalórica, porque haya una reducción de esos hidratos, pero realmente, en mi caso, o por otros más casos, también depende de cada caso, de su mundo. Pero realmente no hay una cantidad de HCS. Sí que es cierto que tienen mucho mayor beneficio en los carbohidratos durante el peri-entreno, lo que en la fase que engloba antes, durante y después del entrenamiento, incluidos carbohidratos, me parece mucho más interesante que cualquier otro momento del día. Y es muy cierto que en el post-entreno favorecen una muchísimo mejor recuperación luego, además de que aumenta la síntesis proteica si lo acompañamos con una comida rica en proteínas. Pero sobre todo por el efecto de favorecer la recuperación durante el por-entreno. Y ahí sí que considero que es interesante meter, cuanto menos, un gramo y medio, dos gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Pero eso de meter un gramo en concreto pre-entreno para vaciar los depósitos de glucógeno, por ejemplo, es que depende del caso. Realmente, si lo que estás en una dieta hipocalórica, que busca perder peso, y ya buscas vaciar los depósitos de glucógeno para favorecer que se oxiden más grasas, sí que es interesante, pero al fin y al cabo tienes que ceñir a la cantidad que tienes de carbohidratos durante el día. Entonces, al fin y al cabo, no importa demasiado si lo has tomado más o menos antes. Simplemente, que a lo mejor si tomas antes con carbohidratos complejos, vas a tener que, si tal, esperar un poco más para antes de entrenar por el tema de las digestiones pesadas y tal. Pero realmente, en mi caso, no quiero buscar vaciar los depósitos de glucógeno, porque realmente, durante una fase de volumen, lo que buscas es tener bastantes niveles, los niveles de glucógeno bastante altos para rendir perfectamente y correctamente y rendir como un cabrón en el gimnasio. Así que, no hace mucho sentido, se ve una cantidad estándar en el pre-entreno. Consumir carbohidratos simplemente según tu tolerancia, seguir teniendo en cuenta tus cantidades diarias y, evidentemente, no meter todo en una, todos los carbohidratos en una comida, porque eso no es bueno a nivel digestivo, pero, eso, no importa realmente demasiado, no creo que tenga demasiada importancia. Vale, Marbona 80S que también comentan bastante. Hola, Julido, ¿cómo se puede alimentar los niveles de grelina y bajarlos de betina? En otras palabras, aumentar el apetito. Siempre he sido de comer poco y para hacer de volumen me cuesta mucho llegar a las calorías necesarias. En caso de si ves que no llegas a tirar de algo guarro, por ejemplo, para llegar, un saludo. No, nunca. Eso de tirar de cosas guaras así, a ver, si algún día te apetece un donut y no haces chingir, no haces nada y llevas una dieta estricta, recta, la cabeza, antes que perder la cabeza y marcarte un cheat day de esos épicos, pues, te guardas de un pequeño donut un día que un día al año no te va a hacer nada, ¿vale? y siempre optimizar en el momento en cuanto a que sí, que vas a hacer mejor en el post de entreno por el tema de carbohidratos y una simulación rápida y tal y demás, aunque no lo recomiendo en las frutas o un donut porque no tiene ningún tipo de valor nutricional en la absoluta y son casi 300 cabrillas o así, no sé cuántas tienes. Pero ya te digo, que mejor hacerlo así antes que pegarte un cheat épico y eso. Pero nunca tirar de cosas guaras, no se trata de eso. En todo caso, sí, optimizar y hacerte comidas tipo batidos, por ejemplo, que así se... Igual estás en un superávit demasiado alto y por eso te cuesta comer tanto. Pero sí que te recomiendo hacerte batidos. Es una cosa que nunca falla. Batidos con... Te puedes hacer... Son muy versátiles, incluso. Más que un Mark Gainer, incluso. Porque un Mark Gainer, al fin y al cabo, es un batido con diferentes... los diferentes macronutrientes. Entonces, te recomiendo echarle ese batido, pues, alimentos que tengan un alto nivel calórico y así de esa forma los consumen de forma rápida. Por ejemplo, la leche, que si no te cuenta vender leche en vez de agua ganas calorías. Avena, frutas como plátanos, frutos secos, incluso. Qué más proteína en polvo de asimilación rápida, por ejemplo, también. Qué más agarrarroz, que también es de asomción rápida. Qué más, no sé, qué más puedes echarle. Lo puedes echar de todo, incluso chocolate, un niño más 70% de cacao, que tenga el cuarto más pureza mejor, que también tiene bastante calorías, bastantes calorías, y me parece también una buena opción. Además, también le da un sabor especial. Cacao en polvo. ¿Qué más? También puedes echarle... No sé, me puedes echar muchas cosas, incluso en algún momento galletas sin azúcares, tipo las digestive, ¿no? O ya sean, si son integrales mejor, si quieres que se digieran algo más rápido, pues las típicas marías sin azúcares, que oye, si es para llegar a un poco más de cable porque te cuesta realmente, pues puedes tirar de eso en algún momento dado. No siempre, siempre teniendo en cuenta lo que yo promuevo de la regla de la dieta flexible de los 80 metas, es decir, un 80% lo más natural posible y el 20% sí, para alimentos un poco más procesados, que tiene que ser procesados quesos, proteína en polvo, que son procesados al fin y al cabo, embutidos, fiambres, salsas, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, cierta porción de helado, incluso, ya sabéis, ese tipo de cosas, galletas, y con eso, pues, aumentaría un tropezito poco a poco, es una cuestión de insistir, de poco a poco el estómago se va abriendo y se va adaptando al ritmo calórico que le vas dando y si realmente lo mantienes, va a llegar incluso un momento en el que, por adaptaciones, va a llegar un momento que te sentas más enérgico y que al final te sentas tan enérgico que gastas más energía y que llegas a una nueva anormocalórica y tengas que volver a subir calorías. Es el pescado que se muerde a la cola, básicamente. Y a ver, pasamos a dulce, piroz. Tengo 15 años, he bajado 26 kilos, tengo un porcentaje de grasa de 13% y mi IMC es de 20. Aún no marco mucho mi abdomen y me gustaría seguir bajando grasa. Pero no sé, ¿qué me recomiendas hacer? Espero competir algún día, gracias, sabes, genial. Puedo, gracias a ti. Puedo, eh, postratan, peso 53 y mido unos 63. No sé cuánto está volando esto tío, estoy un poquito, estoy un poco saturado ya. Tengo 15 años, he bajado 15 kilos. A ver, con 15 años no te recomiendo que bajes a un porcentaje de grasa tan bajo. Si pesas 53 y midas unos 63 y es muy poco peso para ti. Si realmente no marcas abdominales es porque no tienes hipertrofia de la zona del abdomen o no tienes una genética, pues disfruta eso en principio. Entonces, lo que te recomiendo es ganar masa muscular porque no tienes una edad como para empezar a pensar en bajar tantísimo la grasa porque ya estás muy bajo de grasa, ¿de acuerdo? Tienes muy poco peso para esa altura y para la edad que tienes. Entonces, lo que necesitas es ganar musculatura, comer bien y con 15 años estás en pleno desarrollo. No te puedes hacer eso a ti mismo porque eso es un asesinato a ti mismo, ¿vale? No te hagas ese tipo de cosas. Bajar a un porcentaje de grasa muy bajo no es sano, no mola, no mola, porque no mola, es así, es una realidad y te vas a sentir muy poco enérgico, incluso vas a tener problemas para cuando seas un poco más mayor si no has caído ya sabes a lo que me refiero, ¿eh? Problemas para mantener relaciones sexuales básicamente. Entonces, no te recomiendo eso en absoluto porque va a afectar a tus hormonas entre ellas a la testosterona. Esa problema la testosterona la tenemos que mantener sobre todo esas edades que es cuando estás en pleno desarrollo o sea que estamos en pleno desarrollo de 15 años así que lo que te recomiendas no volverte loco tranquilo cintotén ganar masa muscular empieza a ganar fuerza y ya vendrá el físico con el tiempo pero cintotén eso en ganar fuerza come bien y gana el músculo. Vale, Alecun 16 que ha peinado el de la gomina sí, ¿no? Alecun 16 que ha peinado us puntos suspensivos para saber bromas pues ¿qué ves? no sé un rugby futbolista o no sé me hago un laminón de la vaca como ya viste en un vídeo y entonces no me complico mucho la vida pero ya demasiado que me llegue a la boca y esto lo digo mientras voy abriendo otra otra pregunta Johnny Alex que también comenta mucho Javier tengo una duda sobre el NET NET no NET NET ¿vale? me regalaron un reloj cuenta pasos hago entre 10.000 y 15.000 pasos y dice he consumido entre 500 y 700 calorías ahora bien estoy haciendo volumen y he consumido entre 500 y 500 calorías y la masa metabólica basada ¿dónde la dejas? ¿dónde la dejas? el pulso pido un vídeo sobre el NET y me surgió saludos ¿qué me consejan saludos? un poco la que me ha abrumado un poco la pregunta no por ti sino porque estoy un poco saturado ya por mi encantado no tiene por qué ser muchas calorías realmente cada uno tiene su super hábit calórico ¿de acuerdo? si tu norma calórica está en 3.000 calorías pues la normalidad es que tu super hábit sea de unas 3.300 si eres ya intermedio avanzado o si eres novato intermedio 3.500 más o menos así que no tiene por qué ser demasiado realmente si tu norma calórica está bien estimada entonces sobre todo vale básicamente el tema de los pasos básicamente si sería consumiendo 200 200 si superamos demasiado hace un mes lo que sí te digo haber ganado 2 kilos en un mes en principio es que claro tampoco se bueno si con ese peso sí se entiende mal no tiene por qué ir mal realmente con su super hábit y lo del NIT sí lo del NIT son calorías al fin y al cabo lo que tienes que tener en cuenta es que es un gasto calórico más hay que sumar a la tasa metabólica basal es decir la actividad que gastas en reposo hay que sumar las calorías que gastas en reposo hay que sumar el factor de actividad es decir lo que gastas en tu día a día el factor de NIT por actividad no asociada al ejercicio sí y luego aparte los pasos por ejemplo y luego aparte el ejercicio físico más aparte el efecto térmico de las comidas y sí claro evidentemente es un gasto de energía que hay que sumarlo a esa ecuación y son calorías que están ahí entonces habría que sumarlas claro no sé si te he terminado de contestar o no vale eso que sí que tienes que sumarlas son básicamente son calorías que gastas son calorías que tienes que consumir vale Azax 14 ¿algún protocolo para una sesión de fotos sin tanto rollo de competiciones? vale supongo que dirás por la pit week que hice para la sesión de fotos y tal algo así como PSMF por 2.10 con sodio y 5 litros de agua 2.10 de carga de hidratos a 5 gramos por kilómetros de sodio y a 1 litro y medio de agua quedaría directo no, no, no no funciona así ¿de acuerdo? bueno ya te dejé bueno para el que lo veáis dejo aquí lo que es la preparación en cuanto a lo que es una apuesta a punto y tal uno de los métodos hay varios hay tres métodos para hacer carga de hidratos para hacer una apuesta a punto este es uno de ellos os lo dejo por ahí entonces realmente no se trata de eso vale no se trata de jugar así me hago un par de días de PSMF como descarga sí que te puede servir pero al fin y al cabo lo que cuenta es hacer una descarga de hidratos y luego hacer una carga de hidratos para producir esa supercompensación para que te veas más lleno y claro el tema de jugar con el agua y el sodio va sobre todo para jugar con el drenado subcutáneo es decir que la que quede más peinada más adherida al músculo de forma que vas a quedar uno con un aspecto más seco y también para que los carbohidratos absorban todo el agua que tienen que absorber pero no hay que jugar con eso vale o sea jugar con la sal con el sodio el agua los carbohidratos solo para eso puede ser incluso más pernicioso para eso te recomiendo una preparación en condiciones si no quieres tanto rollo pues ve simplemente te puede servir eso una pequeña PSVF un par de días con un entrámito de producción de glucógeno y luego un par de días de descanso consumiendo una cantidad más o menos de hidratos pues sobre eso vale pero sin comerte demasiado la cabeza como te dices si es para eso si quieres un protocolo estricto realmente te recomiendo que para eso con agua y tal lo hagas en condiciones y para eso te recomiendo la ayuda de un profesional en mi caso yo hago preparaciones tienes mi email en la descripción y tal y si no pues te dejo una pequeña guía que tampoco quiero que se convierta en una guía porque es un pequeño muestrario más que otra cosa porque luego te recomiendo eso que te pongas en manos de profesional porque cada persona tiene sus especificidades pero te dejo aquí en la descripción en los comentarios el primer vídeo de una serie que subís sobre cómo se hace una apuesta a punto vale en base a una sesión de podcast que dice pero no puedes no juegas con eso porque es hay que tener muchísimo cuidado con eso vale vale solo voy a quedar 2 Diego Enrique Malka Ordóñez hola Javier gracias por esta sección gracias a ti gracias a ti me alegro de que te guste y que sigas mi pregunta es ¿qué opinas sobre el vídeo de la frecuencia del refil de Sergio Espinaz y que os recomiendo hacerlo a personas con más de 20% de grasa corporal supongo que en hombres te referirás ¿evita el estancamiento? muchas gracias saludos sí de hecho el refil es una cosa ¿qué piensas sobre el vídeo? no sé exactamente que edita el refil por cierto pero sí sé lo que piensa Sergio Espinaz sobre el refil acerca del refil claro que lo recomiendo el refil realmente es algo que se debe hacer se debe hacer para estabilizar hormonas como la T3 la leptina encargada de la saciedad y hacer que nuestro metabolismo nos acalentice que todo vaya correctamente y que sobre todo que se crea adherencia al plan en cuanto a la hidra hipocalórica evidentemente a menor porcentaje de graso vas a tener que hacer refil con más frecuencia y también va a depender de tu nivel de intensidad en cuanto al ejercicio que realices a las sesiones de entrenamiento y a más intensidad pues más frecuencia de refil vas a necesitar también y luego si tienes mayor porcentaje de graso pues no vas a a tener la misma necesidad y vas a tener que hacer un refil con mucha menos sensibilidad en cuanto a cómo, cuándo y cómo pues eso ya da para un vídeo mucho más largo ¿vale? cada cuánto hacer un refil pero eso básicamente a mayor porcentaje de graso con menos frecuencia en el que realiza un refil y a menor porcentaje de graso con más frecuencia en el que hace un refil Luis Manel Esidia García ¿cuánto tiempo recomiendas esperar después de comer para entrenar? pues realmente estoy súper saturado me voy a tener que poner las preguntas así tan simples menos más que en la última ¿cuánto tiempo recomiendas esperar después de comer para entrenar? antes de entrenar o sea come y cuando te pille bien es decir de hecho incluso puedes entrenar en ayunas si te viene bien te vas a sentir más ligero va a depender también de la cantidad de comida que comas en concreto de la calidad de esa comida de tu propio metabolismo en cuanto a asimilación de nutrientes y de cómo tú digieras esa comida es decir hay gente que a lo mejor a la media hora ya digerió una comida porque es una comida un poco copiosa y tiene un metabolismo bastante en su sitio es decir acelerado por así decirlo y no tiene problemas en entrenar casi recién comido pero hay gente que a lo mejor le cuesta más digerir los alimentos y necesitan más tiempo para eso para no sentirse pesados pero realmente una duración estándar no hay para nada en absoluto es simplemente cuando tú te sientas bien para poder entrenar a nivel de pesadero de estómago sobre todo que te puedas rendir perfectamente realmente pues si es una comida un poco copiosa a lo mejor un batido de proteínas con un plato que se absorbe muy rápido con una media hora antes incluso una media hora después de haberlo consumido pues estar rendirán tranquilamente pero si te metes una comida como el desayuno que he hecho tomando yo ahora que son de mil y pico calorías pues a lo mejor te viene pues una hora hora y media incluso dos horas no hay una duración estándar simplemente desayunas o comes y vas cuando te apetezca de hecho el caso es que tengas alimento o no antes de entrenar es decir no hay una duración estándar para vale que he comido pues dentro de una hora tengo que salir corriendo no se trata de eso entrenar cuando te puedas en el día no tienes que ceñir la dieta a tu dieta a la vida sino que la dieta se tiene que amoldar a tu vida ¿de acuerdo? es decir no seas mártir de la dieta en ese sentido puedes entrenar en cualquier momento del día te digo incluso en ayunas cuando te venga bien y ya está si puedes comer antes de entrenar bien si no pues tampoco pasa nada ¿vale? lo que sí te recomiendo por ejemplo que sí es interesante consumir alimento si entrenas en ayunas por ejemplo o pasas muchísimo tiempo sin comer antes de entrenar sí que te recomiendo que después del entrenamiento influyas proteína para favorecer el riesgo de dominación en sangre y sobre todo para potenciar la recuperación ¿vale? y ya está esto sería todo espero que no hayas hecho muy largo si os he hecho muy largo pues no sé lo dividiré en dos igualmente no sé ya veré como lo hago así que nada esto ha sido todo si quieres voy a intentar hacer preguntas y respuestas cada decir tiempo lo voy a decir porque luego me cojo los huevos y no quiero liarla pero en principio cada semana cada dos semanas o así pretendo hacer uno ¿vale? así que nada para el siguiente vídeo si yo no he respondido alguna me he quedado algo en el tintero lo siento ¿vale? me la devolvéis a dejar en los comentarios de este vídeo y para el siguiente preguntas y respuestas joder como estoy ya ¿eh? esto no es sano tío no te hablar de salud y cojones estoy ya súper saturado en fin bueno si tienes más preguntas para el próximo preguntas y respuestas pues déjala dentro de los comentarios y nada pues seguiremos el mismo protocolo ¿vale? seguiré contestando una a una de las preguntas y ya está muchas gracias a todos los que hayan participado por vuestro interés y espero que os hayan quedado claras las dudas y por lo menos he puesto a Miguel Tegarena hay cosas que sí que me gustaría profundizar un poco más pero si me puedo profundizar demasiado se me hace un vídeo de... o sea cada pregunta realmente da para un vídeo largo o sea que he estado respondiendo así la mayor brevedad posible y de forma lo más pragmática posible así que espero que os haya servido y nada si te ha gustado el vídeo dale like comenta suscríbete como siempre ya sabes si te ha gustado comenta si quieres que responda preguntas para el próximo vídeo y ya está ¿vale? que bueno como ya veo que va teniendo aceptación pues para el siguiente vídeo si veis preguntas que estén relacionadas con vuestras preguntas ahora que queréis hacer mirad bien los comentarios dadle a like y darle preferencia pues a eso ¿no? a las preguntas que sean más repetidas o que tengan más likes daré preferencia siempre por si veo que no puedo contestar a todo porque si no ya veis se hace súper largo así que nada muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostias